Vamos a bailar, se llama la cumbia de los besos, 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 disesión Que se llene la pista Perico, Noé Todos los que faldaron Hoy con la fuerza F, Fandoche, Fandosa Filmaciones Azteca Desde Coyohuelco, Guerrero Sonidos de hielo Besos, besos, te voy a dar Besos, besos, te voy a dar Noé y su vaga de guerrero Besos, en el baile te verán Y te desvila dios, te arrebata en una vuelta que no te despedan linda, bonita que no te mandan todos les aman chicas el chino Alexi Récord y su preciosa Guadalupe Toris y Nacho amor, amor y Godero amor la fuerza joven de la cumbia los socios de la cumbia los Pitu Chilo Raúl Juan Rapazos Juan Rapazos Amigos de Tlaquitepec Guerrero Toda la Habana de San Pedro Ixel Techo Luis Amor Fandamba Fandamba Esto, eso te voy a dar Esto, eso te voy a dar Voy a la cumbia un pollo de buscán a los donidos tu cumbia a gozar fuego que alumbra morritas a bailar linda, bonita que se yo te debe tal Alexi Alexi Récord Mandelas al cielo PANDAMASO Toda la seguridad pública y sonido cibernético Llegó el sonido gladiador Y los guachos Y sus bellas chicas Amigos de Santa Cruz Guerrero Los géneros de los reyes La de Chicorpa San Martín Guerrero Beso, beso Te voy a dar Beso, beso Te voy a dar Paso del beso Y su mami y asmini Y te despidas Dios quiere arrebatar En una vuelta Que no te despidas Linda, bonita Con Beguel La Mora y la Negra Que bellas ellas Pan, 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 pan Todos les zapan noche Pan, 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 pan Pan, pan, pan Producción del Dior Y De Locos Pan, 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 pan Pan, pan, pan Y compadre tejano Sonido tejero Alcuyegas Caraque Chukini Otro cachito Licenciado Congas Mi compadre fascinación De Coñohuelco Dos pitus Uno cuatro Daúl Reyes Van Damaso Juan, 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 Juan Toda la banda de San Píter Pueblo Grifo Venido Galaxia Es que te voy a dar Paso del beso Para mi niña Clara Del Bubu Pan, pan, pan Pueblo Grifo Es que te despidas Linda, bonita Que yo te de besar Michalitos los locos Los locos El Pan, 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 pan Pan, 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 pan Báilenlo Lico Te doy mi corazón No lo hagas sufrir Excel, te amo, Cheloco. Ana Alegriz García. Rico, que suena el tambor. La Fuerza Joven de la Cumbia, en la Unión Americana, los socios de la cumbia. La niña Ariadna, en México. Mariela. Toda la banda de San Peter. Pónganse a bailar ya, licenciado, mi grifo. 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 El famoso Mistiquito. Y toda la organización ¡Fandoche! ¡Salud! Todos los hermanos ¡Fandoche! ¡Cherluis! ¡Fandambazo! ¡La mejor sonorización De Guerrero ¡Mi compadre Fandoche! ¡Salabús! ¡Norilacho! ¡Norilacho! ¡Mandas más! ¡Báilenlo! ¡El maestrín! ¡No trabajas pero como chiflas! ¡Rico! ¡Esto es el tambor! ¡La reina del éxito! ¡Qué bonita playera! Los socios de la cumbia ¡Yuaco, Puebla! ¡Se llaman los besos y besos! ¡Voy con el sonido fantasma! ¡Y los reyes del éxito! ¡Coyohalco! ¡Horrero! ¡Ya me lo apretí! ¡Chistoso de samba fantasma! ¡Coyohalco! ¡Folicitos de samba fantasma! ¡Te voy a dejar un... ¡Iro pe en el meso! ¡Facala batalla! ¡Facala batalla! ¡Facala batalla! ¡Facala batalla! ¡Facala batalla! ¡Ese galaxia! ¡Amigos de la cruz! ¡Amigos de San Antonio! ¡Facala batalla! Que yo te debes dar ¡Eh! ¡Lindo de guerra! ¡Lindo, mami! ¡Ay, no! ¡Lindo de guerra! ¡Denle un beso y más besos!